Música Al menos 10 quejas ciudadanas se han presentado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ejército Mexicano en los últimos dos meses por presunta omisión en torno a la problemática que se ha vivido en la tierra caliente michoacana. Las 10 quejas que tenemos por omisión del Ejército son anteriores, se datan aproximadamente de hace dos meses. El om dos man michoacano José María Cázares Olorza no exhortó a las autoridades a ejercer sus funciones apegadas a la legalidad. Y también señalar y hacer un exhorto muy respetuoso al Ejército Mexicano para que en su actuar se limite a lo que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos le permite. Señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se mantendrá vigilante, ya que aparentemente las fuerzas castrenses no hicieron nada al presenciar cuando se cometían algunos delitos. Argumentan que estuvieron presentes en algunos actos que se presumen ilícitos y el Ejército Mexicano no intervino. Cázares Olorza nos señaló que estas 10 quejas fueron canalizadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a que la institución contra la que se inconforman ciudadanos es de orden federal. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.